Esa montaña que vemos allí es el Grand Teton. Cuando la tierra estuvo preparada ya porque la señora Amarilis la había adornado, con mil primaveras, cuando la guardiana silenciosa de la tierra ya había completado los siete rayos traídos por los siete lojins y los siete arcángeles, llegó el momento en que los seres humanos encarnáramos en la tierra. Pero tenía que haber un punto, un lugar por donde nosotros bajáramos a la tierra. Y allí se abrió el cielo, en este lugar que ustedes están viendo, se abrió el cielo un punto de luz que se abrió así en forma de triángulo. Y adelante iba el arcángel Miguel con su espada y con su corona. Y atrás veníamos todos nosotros, los 60 billones de almas que les tocaba encarnar en la tierra, venían descendiendo. Unos éramos azules, otros dorados y otros rosados. Porque solamente eran los colores de los rayos de nuestras módromas. Y fuimos descendiendo a encarnar aquí y este fue el primer lugar que nosotros habitamos en la tierra. Este es el paraíso terrenal. Aquí no hubo ningún Adán ni ninguna Eva, porque todo eso es figurativo, todo eso es imaginativo. Aquí vivíamos nosotros felices, en armonía, en contacto con los maestros ascendidos. Actualmente, allí, dentro de esa montaña, está el tribunal kármico, donde se hace el balance de cada una de nuestras reencarnaciones. Allí está el templo de la precipitación. Tres maestros importantes trabajan allí. Esto es un foco del rayo dorado. Los maestros que trabajan allí son el maestro, primero que nada, Lanto, fue el primer maestro que trabajó allí. Después, el cargo que tenía el maestro Lanto como director de este retiro, fue asumido por el maestro Confucio. Y también trabaja el maestro Yoal Kul como director del concilio de Shambhala. En este lugar, nosotros en diciembre comparecemos y venimos a traer los proyectos que tenemos para el año. Sea fundar un grupo, escribir libros, dar determinada instrucción. Y si los maestros no nos lo aprueban, eso se le da curso legal y se manifiesta, se precipita en la tierra. Y por eso ese es el templo de la precipitación. Imaginémonos todo este valle florido. Imaginemos todo este valle lleno de fuentes, de cristal. Nosotros en aquella época no teníamos cuerpo físico, éramos todos radiantes, llenos de luz. Aquí hay un río que está escondido dentro de esos pinos. Es el Snake River. Que el Jordán viene a ser una reminiscencia divina de esa radiación, de esa energía, de este río. Aquí lo que hay que hacer es contemplar y llenarse con esta energía, con esta vibración de la jerarquía espiritual. Música Miguel, que fue el primer sitio donde el Arcángel Miguel puso pie en tierra. Y visualícenlo con su espada en la mano derecha levantada, sobre su cabeza, y nosotros atrás descendiendo. Y el manú de la primera raza esperándonos abajo. Aquí en este lugar. Elevémonos en conciencia al retiro etérico. Este fue el primer retiro etérico de los maestros ascendidos en la tierra. Primero que Chambhala. Primero que cualquier otro retiro. Y visualicen un punto de luz que se forma en la punta del titón, que es el final de un rayo de luz que desciende del cosmos. ¡Gracias! 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 Tum! El gran titón se eleva de las llanuras de Wyoming como un dedo gigante apuntando a los cielos, como el dedo de Hermes de Giambolonia, que nos dice que el camino espiritual solo es uno, el del cumplimiento de las leyes divinas. Tum! Tum. Tum! Tumorro tiene una altura de 4.197 metros. Fue bautizado con el nombre de Gran Titón por un francés. En castellano quiere decir La Grand Teta. Este nombre le fue puesto no por casualidad sino por causalidad, ya que allí nacimos, como seres humanos y fuimos amamantados con la energía divina del concepto inmaculado y como precipitarlo en la tierra. Aquí se encuentra el retiro más antiguo de los maestros ascendidos sobre la tierra, llamado el Templo de la Precipitación. En este maravilloso lugar, un hermoso 21 de marzo, día del comienzo de la primavera boreal y el otoño austral, todas las brillantes jerarquías espirituales de nuestro universo, como seres cósmicos de una altura espiritual inimaginables, como los tres directores cósmicos de los tres rayos primordiales de Dios, los Buddhas generadores de los planos y de los directores elementales, los Elohim, los Arcángeles y los directores elementales, especialmente Helios y Vesta, el Manú de la primera raza Raítsanat Kumara, Víctor y Zaratustra, representantes del sacerdoso del Fosagrado, y sobre todo la amada Amarilis, diosa de la primavera, se dispusieron a recibirnos. Veníamos por primera vez como chispas divinas a encarnar en la tierra dentro de la primera subraza, de la primera raza Raíz en un auténtico paraíso.